Nuestro corazón Corazón del Padre por las naciones del mundo Palabra de santidad Que dio a Mami El poder de pasto Que dio a Mami Por el mundo proclamamos Mami Nuestro corazón Con gozo y salvo Y esperanza en el cielo Es el gran corazón De Dios el Padre Y su amor por Mami Nuestro corazón Con gozo y salvo Y esperanza en el cielo Corazón del Padre por las naciones del mundo Palabra de santidad Que dio a Mami El poder de pasto Que dio a Mami Por el mundo proclamamos Mami Palabra de santidad Que dio a Mami Que dio a Mami El poder de pasto Que dio a Mami Mami Por el mundo proclamamos Mami 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 Gracias.